Claudio Cruzado, felicitaciones, gran carrera, gran victoria en esta clase 1 del turismo pista, apelando a la experiencia y también a los años de automovilismo para ganar una carrera tan apretada. Ay, sí, no sé si experiencia o coraje o valor o valentía o toda esa cosa junta. Tenía una chance y creo que la aproveché. El tema arranca antes porque ahí se le pone costado antes el auto en la curva anterior. Entonces, bueno, me queda justo de pechito para intentar una maniobra. Podía salir, como no. Y se lo agradezco a él porque se comportó de una manera increíble. Diez puntas, la verdad que un carrerón. No sé cómo se ve de afuera, de adentro sufrí mucho. Pero bueno, la corrí a fondo como pude, con todas las ganas y con todo el deseo. ¿Sabías que era el último curvón, el último intento que tenías para recuperar la punta después de perder con Nico Bonfilio? Sabía que sí, sabía que sí era jugársela y me la jugué. Podía haber ido al pasto, así que bueno, acá estoy. ¿Cómo cae esta victoria en esta categoría que se ha puesto tan competitiva y tan numerosa en este año? Y hermosa. ¿Qué, cómo te puedo decir? Después de cinco meses, volver y ganar es soñado. Para mí, para mi familia, para la gente que me acompaña, para los preparadores, soñado. Así que bueno, acá estamos, de pie. Lo más importante es que estoy de pie y vigente. Y bueno, uno a veces siente que la edad le pesa, pero acá estoy, vigente. ¿Qué sé yo? Claudio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada en la clase 1. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias.